Estamos aquí, una vez finalizado también el encuentro entre el Ibarra y el San José, estamos con el míster local, con Emilio Pérez. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José. Emilio, el partido, ¿cómo lo has visto? 1-1, no sé si te vas satisfecho, esperabas más. Bueno, ha sido un partido como todos los de esta categoría, muy igualado, muy intenso. Es verdad que ellos han entrado quizás un poco mejor en el partido, se han asentado mejor. Ya sabíamos que nos iban a esperar, a esperar a ver si nosotros cometíamos errores. Somos un equipo que intentamos proponer, intentamos hacer un fútbol vistoso. Es verdad que en una contra ahí nos han pillado, luego el equipo se ha repuesto rápido con el gol. Creo que hemos hecho un muy buen gol. Hemos empatado rápido, que ha sido clave. No nos hemos ido ahí poco a poco diluyendo ni perdiendo confianza. Hemos empatado rápido y creo que a partir de ahí el equipo ha ganado en confianza. Y luego la segunda parte, pues bueno, hemos intentado también hacer nuestro fútbol, intentar hacer cambios para mejorar. El equipo, pues bueno, lo ha intentado hasta el final. Y bueno, al final yo creo que la valoración del punto es un partido de empate, es un empate justo. Y es verdad que bueno, al final nosotros somos un poco todavía novatos en esta categoría. Estamos intentando mejorar cosas, no cometer fallos que te pueden penalizar. Y bueno, quitando todo eso, también el tema del arbitraje hoy para mí, pues nos ha perjudicado muchas acciones. Un poco no ha acabado de equilibrar la balanza. Siempre ha sido un poco más a favor en decisiones que nos han perjudicado. No en el resultado final, pero sí en faltas, en tarjetas, en cosas que al final te van restando y temer más. Entonces, quitando todo eso, pues bueno, contento porque los chicos han hecho un esfuerzo enorme. Y ahora ya pensar en la Aruca es la próxima jornada. Aruca es próxima semana y sigue sin poder contar con Gospa y con Goz Will, los jugadores muy importantes. Sí, al final, bueno, son jugadores que te pueden ayudar en la parcela ofensiva. Son igual de importantes que bueno, que cualquiera otro de los que está participando. Y esta es la clave nuestra, ¿no? Es una carrera de fondo donde necesitamos que todos los jugadores estén preparados para cuando les toque. Y ellos tienen que mentalizarse y ya les he comunicado a muchos que nada, que hay que seguir, que hay que seguir trabajando, aportar lo máximo y lo mejor para el grupo. Y bueno, intentaremos hacer una buena semana, como todas que estamos haciendo. Intentar, pues, puntuar fuera a casa y, ¿por qué no?, llevarnos tres puntos. Perfecto. Emilio, muchas gracias y suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora estamos con los futbolistas locales, con los jugadores del Ibarra. Estamos con el Autorio Gol, con Samu Armas, Samu, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por ese gol. Muy bonito, buen golpeo desde la frontal del área en una muy buena jugada del equipo, por cierto. Sí. Bueno, ¿cómo viste el encuentro, Samu? La verdad que os ha costado, el Samu José empezó muy fuerte, empezó dominando, marcando el gol al 15 minutos, pero lo que haces es revertir antes del descanso y una segunda parte quizás un poquito como más embarudeada. Sí, era un equipo recoso que vino a poner las cosas difíciles al campo, pero seguimos a aguantar y darle la vuelta al resultado. Bueno, os lleváis un empate. No sé si al final estás contento con el resultado. No mucho, no tanto. Te puedes sacar más. Evidentemente, ¿no? Ya tenéis cuatro puntos, quizás no sé si era lo que tenías previsto esta temporada o este inicio de temporada en estas cuatro jornadas. No es fácil puntuar aquí, los partidos son muy igualados. Habéis perdido todos los partidos por un gol y aquí en casa ya sumáis de dos partidos cuatro puntos. Yo creo que no está mal y todavía tenéis mucho que mejorar. Sí, todavía tenemos tiempo para sumar puntos y en casa, mientras no nos perdamos, estamos bien. Bueno, ahora salida al campo de la Lucas. No será fácil, partido complicado el próximo sábado. Sí, pero vamos a ir a buscar los tres puntos y los vamos a traer para casa. Perfecto. Muchas gracias, Samu. Gracias, amigo. Seguimos con los futbolistas locales. Estamos con Jorge Hernández. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Jorge, bueno, un empate. Os ha costado muchísimo, sobre todo porque ellos empezaron fuerte, pero le equilibrasteis con ese gol de Samuel a la media hora de juego. Un partido muy igualado y aquí al final no sé si te quedas contento con el resultado. Sábado poco y aquí venimos de par de jornadas sin ganar. Dos, tres. Bueno, en la primera ganamos, pero son resultados muy justos en los que hemos tenido mala suerte y tenemos que seguir mejorando para seguir aprendiendo y es lo que hay. A las siguientes a ganar y así. Bueno, sois novatos en la categoría. Habéis ascendido. Tenéis cuatro puntos. Quizás no son tantos, pero tampoco son pocos. Yo creo que no está mal. Tenéis que mejorar quizás fuera de casa un poquito más. Pero tú lo has dicho muy bien ahora. Los resultados son todos muy justos. Las derrotas que habéis tenido han vencido por un gol y hoy habéis sacado por lo menos un empate en un partido complicado. Sí, la verdad que eso. Hemos tenido mala suerte. Por ejemplo, la jornada anterior empezamos ganando 0-2. Era un partido que se nos acaba complicando en el minuto 93 y en el que podíamos haber hecho mucho más. Al igual que hoy. No se ha dado poco porque llevamos trabajando toda la semana para esto. Y eso. A mejorar y intentar sacar los resultados. Ahora, Aruca fuera. Sí. Aruca fuera. No será fácil. Bueno, ¿por qué no? Intentar rascar algo y venir para acá con algún punto y ¿por qué no? Hasta con los tres puntos. Sí, no cabe duda que vamos a luchar para llevarnos al partido y solo tenemos en mente eso. Ganar, ganar y ganar. Perfecto. Gracias, Jorge. Suerte. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos encontramos aquí. Finalizado el encuentro en el Dioniso González entre el conjunto de Libarra y el conjunto del San José de la división de honor juvenil. Estamos con el míster del conjunto del San José, con Carlos Hernando. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Carlos, bueno, te llevas un empate. No sé si estás satisfecho del resultado. Tienes 10 puntitos, no has perdido, pero no te veo muy satisfecho. Yo creo que tú esperabas algo más. Quizás hoy no estás del todo contento y quizás hoy te vas con la sensación de haber dejado escapar dos puntos. Puede ser, hombre. Sin quitarle mérito a Libarra. A mí Libarra es un equipo intenso, me gusta. Yo me llevo muy bien con Emilio y hablamos. Y es un equipo que me gusta. La verdad que el partido, sobre todo la segunda parte, ha sido muy disfrutada. No ha habido grandes oportunidades. Yo creo que nosotros dejamos ir el partido en las ocasiones que perdimos hasta que nos empató Libarra. Tuvimos ocasiones ahí para a lo mejor solventar el partido y estar más tranquilos, pero no estoy contento del trabajo de mi equipo, sobre todo tácticamente. Unas deformidades que no... Los equipos que yo entrego o el que entero, porque solo entre el San José, no suele tener esos problemas. Estoy un poquito disgustado en ese aspecto y en ciertas actitudes de ciertos jugadores. Quizás el equipo pesó muy bien, buscando portería, con muchas llegadas, pero sí es cierto que luego Libarra logró equilibrar no solo con el gol a la media hora de juego, sino que yo creo que al final el partido estuvo más equilibrado. Quizás la segunda parte, demasiados cambios, los equipos más pensando en el resultado, ya no hubo menos llegadas a portería, pero yo creo que en líneas generales el partido yo creo que ha sido bastante disputado. Sí, el partido ha sido de nacionales, muy bonito, muy intenso. Yo sinceramente, yo había visto jugar a Libarra, lo vi jugar contra el Juventud y ya me había gustado bastante, un equipo muy intenso, muy bien colocado. Se ve que el entrenador, porque ya tenga cierta vista con él, trabaja muy bien, me alegro por él. Ya te digo, y me gustó Libarra. Me gustó Libarra, la colocación, la intensidad, la amplitud de juego, me gustó. Sinceramente, tiene buen equipo. Y bueno, primero no pasar apuros nosotros y luego que no los pasen ellos. Bueno, Carlos, cuatro partidos, son tres victorias, un empate. Yo creo que de todas maneras tú pensabas empezar también esta temporada. Ahora, por cierto, tenéis de nuevo otra salida afuera, jugáis contra el Huracán. Sí, hombre, uno ya lleva nueve años en esta categoría y la conoce, ciertamente, ¿no? No, no quiere decir que uno sepa. Hombre, sabíamos de las posibilidades del equipo que tenemos. Hombre, decir ganar de 12 puntos, ganar 10, pues, no hubiera firmado desde un principio. Pero bueno, a medida que vas viendo los partidos y vas viendo cómo se van previniendo los partidos, pues bueno, tú dices, bueno, pues está bien y tal y cual. Lo firmo, lo firmo. Hoy me quedo con un sabor agridulce, pero bueno, esto es fútbol, no siempre vas a ganar, el otro equipo contrario juega y nada más. Y esto es fútbol. Perfecto, Carlos, gracias y mucha suerte. Igualmente, venga. Estamos con el cuarta meta, con Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Buenas noches. Iván, bueno, un puntito. Ya tenéis 10, ojo, de cuatro jornadas, de 12 puntos tenéis 10. Yo creo que habéis arrancado muy bien, un partido complicado hoy, empezaste muy bien. El Ibarra lo logró equilibrar y una segunda parte quizás un poquito más embarullada y yo creo que quizás el resultado puede ser justo. Sí, el resultado puede ser justo. La primera parte de ocasiones, tanto por los dos equipos, la segunda ya un poco más espesa, un poco más aburrida en llegar al público. Y sí, el arranque de temporada ha sido bueno y queremos seguir en esta línea, mantenernos arriba y seguir trabajando. Pensabais en empezar también, Iván, con estos 10 puntos. Veníamos planeando, lo teníamos en el objetivo de antes del parón, hacer tres partidos de tres y lo conseguimos y queremos seguir en esa racha y seguir ganando. Esa racha ahora, a ver si la podéis conseguir, seguir llevando en el campo del huracán, porque tenéis de nuevo desplazamiento. Está un poco complicado, dos partidos fuera, se extrañan a jugar en casa, pero bueno, hay que seguir, sufrir y así es esta categoría, seguir adelante. Perfecto, Iván, gracias. Bueno. Gracias. Bueno, pues ahora nos encontramos con el autor del gol visitante, con Mario Herrera. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Mario, ¿con qué sensación te vas? Te vas con, bueno, has marcado, te vas con un empate. Empezaste muy bien, el Ibarra equilibró el encuentro y al final os vais con un empate que no sé si al final te vas contento o venías claramente con intentar ganar y seguir sumando victorias. Obviamente veníamos con tres partidos ganados seguidos y veníamos con la idea de seguir sumando de tres en tres, pero bueno, el Ibarra nos ha planteado un buen partido. En la primera parte nosotros estuvimos más finos, tuvimos un poquito más ocasiones y en la segunda parte sí es verdad que se nos toca el equipo logado, pues apretó un poquito más. Como le he preguntado a tu míster y a tu compañero Iván, ¿esperabais empezar estas cuatro jornadas sumando diez puntos? Lo veo que está muy bien. Bueno, pues la verdad que sí, sí hemos empezado muy bien y lo veníamos hablando de la pretemporada, sabíamos que teníamos un buen equipo y pues nada, han salido las cosas bien al momento. ¿Al campo del Huracán ahora? ¿Cómo ves el encuentro? ¿Crees que puedes seguir con la raya? Yo creo que sí podemos seguir, sabemos que el Huracán es un buen equipo, que siempre que jugamos fuera es complicado y no va a ser fácil, pero bueno, a enfrentar el partido, entrenar ahora y plantear el partido la mejor forma posible para poder sacar los tres puntos. Mario, muchas gracias y suerte. Muchas gracias.